Saludos desde Cuba. Nos encontramos en el Parque Central de La Habana, donde se encuentra la primera estatua de José Martí que se erigió en nuestro país y fundada el 24 de febrero de 1905. Precisamente aquí comenzamos la ruta de José Martí para conocer algunos lugares emblemáticos de nuestra capital cubana donde estuvo el apóstol en su niñez y adolescencia. Comenzamos la ruta precisamente en la calle Paula de La Habana Vieja, en un sitio que los cubanos conocemos cariñosamente como la Casita de Martí. Aquí el 28 de enero de 1853 nació José Julián Martí y Pérez. Hoy se encuentra aquí el Museo Casa Natal de José Martí, que atesora a fotos, documentos, archivos del apóstol. Vamos, toda una panorámica de su vida y obra. Los padres del apóstol don Mariano Martí y doña Leonor Pérez vivieron en esta casa tras contraer matrimonio. Se trata de una residencia modesta de dos plantas donde la familia vivió solo en la planta alta. La abandonaron cuando Martí tenía unos tres años de edad. Es sin duda un sitio repleto de historia. Pero ahora seguimos. Nos encontramos en la Loma del Ángel y esta es la iglesia del Santo Ángel Custodio. Se dice que la primera salida del pequeño José Julián Martí en los brazos de su madre Leonor Pérez fue a este templo. Como dato adicional te contamos que en esta iglesia fue bautizado el padre y patriota cubano Félix Varela. Además sirvió como escenario para una de las obras literarias más importantes de nuestro país, Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. Hicimos una brevísima pausa para llegarnos hasta el Parque 13 de Marzo donde se encuentra una réplica de la estatua ecuestra de José Martí que desde 1965 lo inmortaliza en la ciudad de Nueva York, símbolo de la amistad entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba. En una de las más hermosas casonas de Paseo del Prado se encuentra un sitio singular en la historia de Cuba. Aquí Rafael María de Mendive, insignia educador cubano, fundó en el siglo XIX el Colegio Superior San Pablo para Varones. Con apenas 11 años José Martí llegó a terminar sus estudios primarios a esta institución bajo la guía de Mendive quien lo acogió como un hijo. Aquí Martí escribió las palabras enjuiciando a un compañero que ha tomado un camino extraviado le conduce al presidio, precisamente el sitio donde continuamos nuestra ruta. ¡Vamos! Muy cerca del Prado Habanero se encuentran los restos de lo que fuese la real cárcel de La Habana. Aquí a los 16 años José Martí estuvo preso y condenado a 6 años de trabajo forzados. Durante meses el preso 113 Martí caminaba a duras penas, esta, la calle San Lázaro, en las mañanas y regresaba bien avanzada a la tarde hacia las antiguas canteras, hoy convertidas en la fragua martiana. Este es otro punto esencial en la ruta cubana de José Martí, donde se ubica la escultura de bronce a tamaño natural El Preso 113. Precisamente en la Plaza de la Revolución culminamos esta ruta. Aquí se encuentra el monumento más grande construido a la memoria de José Martí. En su base, un museo que recoge su historia, su vida, su obra. Y en la cima, un mirador, considerado el punto más alto de La Habana. Ahora sí, concluimos este video y usted recuerde que puede suscribirse al canal de YouTube de Cubavisión Internacional. ¡Nos vemos!